La patología por alteración de hormonas hipofisarias, diabetes insípida. La diabetes insípida, esto es sin sabor, es una enfermedad producida por deficiencia absoluta o relativa de vasopresina, que es la hormona antidiurética, ADH. Hay dos clases de diabetes insípida. Tenemos la diabetes insípida central, que es la más frecuente en humanos, y la diabetes insípida nefrogénica. Los pacientes presentan poliuria, emisión excesiva de orina, y polidipsia, excesiva sed. Diabetes insípida central. Existe un daño a nivel central que impide la correcta producción y o secreción de la hormona antidiurética. La alteración en la diabetes insípida central, central se refiere al sistema nervioso central, es el resultado de un déficit de la hormona antidiurética, vasopresina, que es la encargada de limitar la excreción de agua a nivel renal. Lo singular de esta hormona es que el hipotálamo la produce y luego es almacenada hasta ser liberada en el flujo sanguíneo por la hipófisis posterior. En el caso de la diabetes insípida nefrogénica, existe una alteración al nivel renal que impide la acción de la vasopresina. La alteración ocurre en el tubulo colector, lo cual impide un correcto funcionamiento de la vasopresina, a pesar de que sus niveles en el plasma estén dentro del rango normal. Causas. La diabetes insípida puede ser consecuencia de un mal funcionamiento del hipotálamo que da como resultado una escasa producción de hormona antidiurética. Otras posibilidades son que la hipófisis sea incapaz de liberar la hormona en el flujo sanguíneo, lesiones producidas durante una intervención quirúrgica del hipotálamo o de la hipófisis, una lesión cerebral, particularmente una fractura de la base del cráneo, un tumor, la sarcoidosis que es una enfermedad crónica parecida a la tuberculosis o la propia tuberculosis, que es una enfermedad en la que se forman una especie de bultos y lesiones que variarán según donde se localicen. Y luego, aparte de la sarcoidosis o la tuberculosis, una neurisma, que es una inflamación de los ganglios, pulmones, hígado, ojos, piel y otros tejidos, o una obstrucción de las arterias que van al cerebro, ciertas formas de encefalitis o meningitis, que es inflamación de las meninges, especialmente la arachnoides y la apia madre. Las meninges son tres membranas que envuelven el encéfalo y la médula espinal y una rara enfermedad denominada histiocitosis X, que es proliferación de células grandes fagocitarias, llamadas histocitos, en los ganglios y otros órganos hematopoyéticos, y lesiones renales. Síntomas. La diabetes insípida puede comenzar de forma gradual o brusca a cualquier edad. Habitualmente, los únicos síntomas son la sed exagerada y la excesiva producción de orina o poliuria. Un paciente puede beber enormes cantidades de líquido, de 4 a 10 litros al día, para compensar las pérdidas que se producen en la orina. Cuando esta compensación no es posible, puede producirse rápidamente deshidratación y, en consecuencia, disminución de la presión arterial y shock. El shock es la situación en la que desciende de repente la presión arterial y el paciente se desmaya. La persona afectada continúa orinando en grandes cantidades y con frecuencia durante la noche, teniendo que despertar cada pocas horas. Diagnóstico. Los médicos sospechan la existencia de diabetes insípida en los pacientes que producen grandes cantidades de orina muy diluida. En primer lugar, controlan la cantidad de azúcar en la orina para descartar que se trate de un caso de diabetes mellitus. En la diabetes mellitus se dice que la orina tiene un sabor dulce, pero en cambio en la diabetes insípida se dice que la orina no tiene sabor. Un análisis de sangre mostrará concentraciones anómalas de muchos electrolitos, como por ejemplo el sodio. La prueba de restricción de agua es la más simple y la más fiable para determinar la existencia de diabetes insípida. Dado que no le está permitido al paciente beber líquidos durante la prueba y que podría producirse una deshidratación grave, la prueba debe efectuarse bajo vigilancia médica. La producción de orina, las concentraciones electrolíticas de sodio en la sangre y el peso se miden regularmente durante varias horas. Tan pronto como la presión arterial se reduce o la frecuencia cardíaca aumenta o se pierde más del 5% del peso corporal, se interrumpe la prueba y se suministra una inyección de hormona antidiurética. El diagnóstico de diabetes insípida se confirma si, en respuesta a la hormona antidiurética, la micción se detiene, la presión arterial aumenta y el corazón late de forma más normal.